Bueno, venga, que tenemos que pensar en una serie para mañana. ¿Qué? ¿Otra? Pero si ayer hicimos una para HBO y la semana pasada otra para Amazon. Y la anterior dos series para Netflix. Que sí, pero ya sabéis que las plataformas digitales están exigiendo novedades constantemente y hay que hacer una serie cada día, así que venga, vamos a pensar en una serie para mañana. A ver, ¿de qué quieren que sea la serie? ¿Te han dado alguna indicación? Nada. Lo único que me han dicho es que tiene que ser una serie sobre un futuro distópico. Un momento, un momento, creo que lo tengo. A ver, ¿qué os parece? Un guión basado en un futuro distópico en el que un virus proveniente de China se extiende por todo el mundo causando una pandemia hasta entonces desconocida que paraliza la economía mundial. ¿Cómo lo veis? Pero eso no es un futuro distópico. Eso es la realidad. ¿Cómo? Que eso es lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Qué me estás contando? Lo estoy diciendo en serio. Pero tío, ¿cuánto tiempo llevas sin salir de aquí? Yo qué sé, desde marzo de 2020. Estaba aquí encerrado escribiendo series de futuros distópicos. Bueno, pues eso no es un futuro distópico. Es la realidad. ¡No! Sí, venga, por favor, ideas. Ideas nuevas, va. Ey, espera, espera, espera. Espera. ¿Estás bien? Ey, estás bien. Está muerto. ¿Cómo ha sido? Mirad, llevaba el cigarrillo electrónico cargado de ricina, que es el veneno que utilizaban en la serie Breaking Bad. Madre de Dios, si veía series este mozo. Bueno, venga, apartadme el cadáver este de aquí. ¿Y qué hacemos con él? ¿Lo llevamos para que se lo coman los cerdos, como en la serie esa de Gentleman Jack? No, o mejor lo ponemos en la parte de arriba de un puente y le sacamos los ojos como en la serie del alienista. Olvidaos, olvidaos. Dejadlo. Dejad el muerto. Que hay que pensar en una serie para mañana. Venga, por favor. Espera, espera, lo tengo, lo tengo. Tengo una idea para una serie y un futuro distópico. A ver. Vamos a ver. Esto es un futuro distópico donde, en Talavera de la Reina, los muertos renacen de sus tumbas y solo quedan unos pocos vivos que luchan por sobrevivir. Eso es The Walking Dead y ya la hemos hecho. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 porque The Walking Dead está ambientada en Estados Unidos y esto sería en Talavera de la Reina. Pero que me da igual que es el mismo argumento, ¿eh? Así que venga, vamos a pensar ideas nuevas, por favor. Y deja al muerto, coño, deja de jugar con él. Espera, espera un momento. ¿Y si en ese mundo distópico zombie las zombies no pueden tener hijos y las criadas zombies se tienen que acostar con los zombies para poder tener hijos? ¿Pero los zombies pueden tener hijos? No, pero en ese futuro distópico sí. Yo lo llamaría el cuento de la zombie. Es el cuento de la criada pero con zombies y ya la hemos hecho también. Venga, por favor, un poco de imaginación. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Corre el año 2145. ¿Ven? Unos jóvenes zombies van a pasar el verano a Nerja y ahí conocen a un abuelete zombie que tiene un barco, el barco de zombete. Y cuando acabe el verano a los jóvenes zombies les da mucha pena que acabe el propio verano. Es verano azul pero con zombies. Puede ser. Un momento, un momento. ¿Y si en vez de ir a veranear a Nerja los jóvenes zombies van a talavera de la reina? Pero que me da igual que es verano azul. Y por favor, dejad de pensar ya en zombies. Venga, ideas, ideas nuevas. A ver, tengo otra. En un futuro distópico la humanidad ha colapsado y no existe la vida en la tierra. Bueno, bueno, es un futuro distópico. ¿Y qué más? Nada más, nada más. La nada. Pero, ¿queda alguien vivo o...? No, nadie, nadie. Están todos muertos. El horror vacuo. La nada. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿No ves que están todos muertos? Pues no me convence. No me convence porque si no pasa nada y están todos muertos no va a haber argumento suficiente para hacer capítulos. O sea, sí que he descartado. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Y si pasa? Repite. ¿Y si pasa? O sea, quiero decir, la humanidad ha colapsado, ¿vale? Pero no toda la vida se ha extinguido, no. Queda una pequeña farmacia de guardia abierta, regentada por una anciana con chacuetos. Pero si han muerto todos, con chacuetos en su farmacia, ¿no va a tener clientela? No, no, nada, ninguna. Pero la serie la grabaríamos en Talavera de la Reina, que es preciosa, y aprovecharíamos para lucirnos con los planos sacando las calles vacías de Talavera de la Reina, el tajo a su paso por Talavera de la Reina, la plaza de toros de Talavera de la Reina. ¿Tú eres de Talavera de la Reina, verdad? Mi madre. Y la he hecho muchísimo de menos porque con esto de la pandemia hace meses que no he podido ir a verla. Bueno, pues venga, vete a Talavera de la Reina a ver a tu madre. ¿Ah, sí? Ah, muchas gracias. Adiós. ¿Recuerdas a tu madre? De tu parte. Venga, va, por favor, ideas, que necesitamos ideas para una serie para mañana. A ver, tengo otra. A ver. Los nazis no perdieron la Guerra Mundial y Alemania y Japón controlan todo el mundo. Vamos a ver, ese es el argumento de The Man in the High Castle. No, 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 espera, espera, espera. Nada de zombies, por favor, te lo pido. No. Mira, en el año 2423, en España gobiernan los nazis, pero hay un grupo de bandoleros españoles androides que no se lo van a poner nada fácil. Entre los protagonistas están el estudiante androide, el algarrobo androide, que es un tío así más bruto, pero que tiene un gran corazón de androide, el gitano androide y Curro Jiménez. ¿El gitano androide, dices? Sí. Iría en su caballo y antes de matar a los enemigos diría... ¡Ah, y me cago en tu razandroide! ¡Pah! Venga, lárgate de aquí, por favor. Adiós. Esta profesión se va al carajo, de verdad. Ya no hay guionistas con ideas originales, en fin. Al final lo tiene que hacer uno todo solo. Año 2436. La tierra ha sido invadida por zombies nazis. Solo un hombre puede salvar a la humanidad. Un médico de familia. Emilio Oregón Zopi. ¡Ja! Lo tengo.